Esto vendría siendo más o menos como un hasta pronto Por si esta noche se acaba el respiro Valora a tu familia, a tu gente hermano, siempre esa es la ley Yo siento que muero y algo me dice que llega el minuto Por eso quiero dejar mi legado antes de mi luto Perdona madre y padre por lo que sufrieron por mi Cuando no los tomaba en cuenta y prefería la street Irme a la calle y no pensar en el dolor que les hice Fui inconsciente pero en el fondo siempre los quise La vida no es tan dulce como imaginaba Haciendo rap al menos me calmaba De mis impulsos, de la violencia que viví de este pendejo Por eso que me pasan a llevar yo nunca dejo Esta noche siento que me muero, que no vuelvo Muchas veces te fallé señor y estoy arrepentido Ojalá me guardes un lugar arriba junto con los míos Gracias a mi mujer por darme un hijo tan hermoso Él será quien sustituya este flow tan poderoso Y esta noche puede ser la última vez que me das comida Te dejo mi alma, cuida mi rima Te dejo mi alma, cuida mi rima Esta noche puede ser la última vez que me das comida Te dejo mi alma, cuida mi rima Te dejo mi alma, cuida mi rima Ya que no puedo despedirme después de irme Desde el primer día debes ser firme Y prefiero que en vez de que estés triste Miren al cielo, esa estrella que te estiñe es el chiste Y te cuida desde arriba A ti y a mi compipa Y dile a mi familia que aquí la vida es tranquila Y que estoy orgulloso de mi hermana y hermano Mis padres igual me guiaron aunque fui a guardar sus manos Y simplemente caí ahí en aquella isla que imaginé para ti Mañana detendrás mi reloj pero primero debo Decirle a ella cuanto la quiero será muy tarde para arrepentirse Quien no lloró por amor no ha vivido la vida como debe vivirse Y si algún día digo adiós a los años Es que el perro se desatornilla el gorro del cráneo Y dice así Esta noche puede ser La última vez que me veas comida Te dejo mi alma, cuida mi rima Cuida mi rima Te dejo mi alma, cuida mi rima Y a mi familia Esta noche puede ser La última vez que me veas comida Te dejo mi alma, cuida mi rima Cuida mi rima Te dejo mi alma, cuida mi rima Y a mi familia Esta noche puede ser La última vez que me veas comida Te dejo mi alma, cuida mi rima Te dejo mi alma, cuida mi rima Te dejo mi alma, cuida mi rima Y a mi familia Gracias por ver el video